de representantes en nuestro apartamento yo tengo que manifestarles, expresarles la emoción la emoción que como isleño sienten en este momento independientemente de las voces de crítica que siempre las hay en una democracia la presencia de ustedes en el día de hoy es bien importante y bien significativa esa presencia de la solidaridad con un pueblo sufrido con un pueblo que desde época centenaria ha vivido las duras y las maduras en este paraíso tropical como bien lo dice el himno que a partir del 19 de noviembre siguiendo las palabras de nuestra gobernadora están empezando a perder muchos sentidos están empezando a hacer un himno sin significado estamos aquí soñando que estamos en el paraíso terrenal estamos aquí soñando con manojos de arrecifes y de coral mientras que los depredadores vecinos están soñando o están queriendo despojarnos de las riquezas ideológicas que hay en estos mares pero sobre todo de las riquezas que yacen en el subsuelo de las riquezas minoenergéticas del petróleo, del gas que es la motivación principal y única de la espudia pretensión de Nicaragua desde que en el año 67 y escúchenlo bien desde el año 67 ya está concesionando bloques áreas de nuestro territorio a empresas petroleras así que no perdamos el norte aquí no se trata de una pretensión nacida de un sentimiento patriótico nacida del honor histórico nacida de un pueblo que lo que quiere es recuperar su territorio como bien lo dice Ortega que recuperaron su territorio no lo recuperaron lo quieren es despojar lo quieren es arrebatar lo quieren es robar si nosotros somos conscientes de eso vamos a tener la autoridad moral la suficiente presencia espiritual para defender lo que nos quieren quitar lo que nos quieren arrebatar es por ello colegas que la presencia de ustedes es significativa la presencia de ustedes no es el de como siempre se ha dicho como si fuéramos un país imperialista expansionista a ejercer soberanía no la presencia de ustedes es y así lo siento el de la solidaridad humana que necesita en este momento el pueblo raizal y residente de este departamento de este archipiélago y así lo siento podríamos repetir la intervención que hicimos en la cámara la vez anterior pero no es el momento yo creo que muchas otras personas hablarán sobre lo mismo sobre el sentimiento que nos embarca sobre el corazón herido sobre el robo que nos quieren hacer el descampado ayudados por 16 por 15 personas podrán ser muy importantes pero siguen siendo humanos que se han prestado y se quieren prestar a este despojo a este despojo territorial a este despojo histórico únicamente sustentado sobre el interés mezquino de permitir a un país la explotación de hidrocarburos en esta región no lo aplicaron ahí porque no aplicaron entre Malta y Libia tampoco lo aplicaron ahí porque no desconocieron y nos están robando el mar patrimonial a la zona económica exclusiva que nos corresponde conforme al derecho internacional conforme a la convención de derechos del mar y al derecho marítimo constitucionario aceptado por todos los países de la zona exclusiva económica nos la arrebataron señores congresistas al norte de Providencia al sur de San Andrés y al oeste de las dos islas y los dejaron enclavados es que el tema no es que enclavaron a Quitasueños y Serrana el tema es que enclavaron a San Andrés Providencia y Santa Catalina condenándolo permanentemente a estar circulando en mares extranjeros la frontera con Nicaragua queda ahora más cerca de San Andrés que el 18 de noviembre del 2012 eso fue lo que tratan lo que hicieron esta corte y tratan de imponernos es por ello que hemos dicho que apoyamos al presidente de la república al jefe de estado de su gobierno en el rechazo en el rechazo absoluto de este fallo pedimos su solidaridad en ese sentido pedimos su acompañamiento en esto y le solicitamos al presidente de la república que haga que permanezca la armada en estas regiones de nuestra patria colombiana ni un centímetro hacia el este del mediado 82 ahí estamos y ahí debemos seguir que sea Nicaragua la que venga que sea Nicaragua la que venga a hablar con nosotros no al revés de ninguna manera ya Ortega está diciendo que sus barcos y sus aviones están en nuestros mares que sus portaaviones que sus submarinos atómicos están allí o se cuento se lo cree únicamente él así que no nos debe dar temor defender lo nuestro defender nuestro derecho y para ello debemos mantener la unidad debemos ser todos un solo cuerpo aquí en las islas raizales residentes allá en el continente conservadores liberales de la U del Polo del Mira especialmente debemos ir del PIN de todos los partidos y de todos los movimientos políticos partido verde cambio radical debemos ser un solo cuerpo tenemos al jefe del estado Juan Manuel Santos que representa la unidad nacional unámonos todos señoras y señores el poder judicial aquí tenemos los presidentes de las dos altas cortes de nuestro país si somos respetuosos del derecho pero cuando es derecho no podemos acatar las vías de hecho de ninguna manera no lo hacemos en este país que la constitución ha leído la posibilidad de acudir a instancias superiores para condenar para evitar las vías de hecho pues también el concierto internacional lo tenemos que hacer ahí tenemos el consejo de seguridad de la ONU tenemos la OEA tenemos todos los diferentes mecanismos multilaterales para decir esos señores se equivocaron intencionalmente no lo podemos decir de buena fe de pronto pero lo que si es cierto es que se equivocaron en materia grave violaron todas las normas del derecho están anulando de hecho todos los tratados que ha firmado Colombia en esta región del Caribe con Honduras con Panamá con Costa Rica con Jamaica y sobre todo anularon por vía de hecho el tratado de guerra Bárcenas que era el que informaba que era el que definía que era el que trataba con la relación entre Colombia y Nicaragua en esta área de la cuenca del Caribe eso fue lo que hicieron estos señores no resolvieron un conflicto no señor generaron muchísimos conflictos pero más de lo que nos imaginamos pero mucho más de lo que nos imaginamos estos señores generaron ahí está Panamá está Costa Rica está Honduras está Jamaica analizando el fallo porque ellos saben lo que se les viene como dice el show popular en el continente piernas arriba no es fácil la situación fortalezcámonos permanezcamos erguidos defendamos lo que es nuestro y como bien dice la señora gobernadora la solidaridad con el pueblo de las islas el acompañamiento del Estado colombiano al pueblo de las islas eso es nuestro seguirá siendo nuestro las necesidades están allí es hora de que las miremos también señores congresistas muchas gracias señor presidente aplausos 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 aplausos